El mundo en 2024 está marcado por las urnas y por las armas. Estos dos grandes procesos que estructuran las relaciones internacionales van a confluir y se van a influenciar, van a impactar mutuamente. Tenemos un mundo que concentra más conflictos activos que nunca desde el final de la Segunda Guerra Mundial. No solo han crecido el número de conflictos, sino que también ha aumentado la impunidad con esta brutal guerra en Gaza, pero también con este enquistamiento sobre el terreno en Ucrania. El papel de Naciones Unidas cada vez está más cuestionado y no tenemos alternativas de gobernanza global. Se aferra a su capacidad humanitaria de marcar la diferencia entre la vida y la muerte porque políticamente su capacidad de influencia se ve cada vez más desafiada sobre el terreno. Será un año muy importante en Ucrania. Hay una fatiga política entre los aliados. Veremos el grado de compromiso de Estados Unidos y de la Unión Europea en la ayuda financiera y militar a Ucrania. Empezaremos 2024 con unas elecciones en Taiwán. Los resultados de unas elecciones así pueden claramente influir en la relación con China y por tanto también en esta competición bilateral que tienen China y Estados Unidos. Hay elecciones en India que se ha convertido en un actor regional y global muy importante. Incluso hay elecciones en Rusia que no serán unas elecciones libres pero que pueden servir para dar una demostración de fuerza de que tiene todavía el control del régimen Vladimir Putin. Estados Unidos para mí son unas elecciones cruciales porque una victoria republicana, incluso llegado al caso una victoria de Trump, influencia no solo el devenir de la guerra en Ucrania o el apoyo más o menos crítico de Estados Unidos a Benjamin Netanyahu. Influye también las relaciones con Rusia, las relaciones con China. Si es que Trump es el candidato, que esta es otra de las grandes incógnitas a este inicio de año. Que haya más elecciones convocadas, un número histórico de elecciones convocadas en un mismo año no significa que haya mayor democracia. El resultado de estas elecciones se despejará el gran interrogante de este 2024 y es si realmente estamos en un momento de resistencia de los sistemas democráticos o por el contrario vamos a asistir a un proceso de degradación mayor. Uno de los problemas que tienen también las democracias en general y la democracia europea es cómo se ha instalado el discurso de la seguridad y del miedo de mano dura que al final acaban afectando los derechos fundamentales. Una de las grandes preguntas de este 2024 es hasta qué punto este proceso de derechización, también en las instituciones europeas, llegará a tocar un techo o no. 2023 ha sido el año de la explosión de la inteligencia artificial generativa. ChatGPT se ha convertido en el tema de debate para todo el mundo y 2024 será el año de la regulación. Y vemos una Unión Europea decidida a marcar la pauta con una ley de inteligencia artificial que será la primera en regular el efecto o el riesgo en los usos de inteligencia artificial. Hay una conciencia del impacto brutal que tiene la inteligencia artificial, nada comparable con la revolución de Internet. Internet revolucionó las comunicaciones, pero en la inteligencia artificial revoluciona la predicción y la toma de decisiones. toma las decisiones por nosotros y todo el mundo quiere influir a ver hacia dónde va. Y esa será la gran pregunta para 2024.